Claudia Margarita Zuleta, abogada y autómetra de profesión, con una amplia trayectoria en el sector público, habla de las propuestas para llegar a la gobernación del César. Bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos una experiencia ya que vivimos en el 2019, hay un nivel muy alto de reconocimiento de la gente, o sea, la gente sabe quién es Claudia Margarita Zuleta y tiene alguna referencia sobre su persona, sobre su campaña, y gracias a Dios también, la opinión de la gente sobre el nombre de Claudia Margarita y de su propuesta política es favorable. Entonces, estamos simplemente recorriendo nuevamente todos los barrios de Valledupar, las comunas, los municipios del César, recordándole a la gente que nosotros somos la verdadera alternativa viable para llegar a un gobierno decente, transparente y que transforme la realidad de vida de los cesarenses. Esto es una campaña que son duras, que son de mucho esfuerzo, pero nosotros la estamos dando toda, con todo nuestro amor, para que, bueno, con la ayuda de Dios y del pueblo del César, logremos el objetivo este 29 de octubre. Lo primero es que yo reconozco como un valor democrático enorme que muchas mujeres hayan decidido participar en este debate de gobernación, es la primera vez, esto es histórico, es la primera vez que mujeres se deciden y se convierte sobre todo en opciones viables, no, y la pelea está entre mujeres, creo yo, con el respeto de los hombres a quien todos valoro, pero también en la alcaldía hay mujeres. Entonces, primero resaltar eso como un valor democrático de mucha importancia. Lo segundo es que Claudia Margarita Zuleta hace diferencia de las más en que, primero, yo no soy impuesta por nadie, a mí no me eligió una persona en el cuarto de una casa ni de una finca, a mí me ha elegido y me ha acompañado el pueblo del César. Entonces, eso tiene legitimidad democrática porque este proyecto se ha forjado en la voluntad popular, no en la voluntad de un individuo ni de un grupo de individuos que quieren simplemente apegarse al poder para hacer de la administración un negocio particular. Esa es la primera diferencia. Entonces, como surge de la voluntad popular, pues será un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. La segunda diferencia es que Claudia Margarita sí está preparada. Yo me he dedicado mi vida a estudiar, a formarme profesionalmente, a entender el Estado, las instituciones del Estado, cómo funcionan, cuáles son sus normas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se hace una política pública, cómo se invierten los recursos. Conozco el César, lo he recorrido, no desde ahora. Llevo muchos años recorriendo el César y la gente lo sabe. Y lo tercero es que yo tengo la mejor propuesta de gobierno. ¿Por qué es la mejor? Porque no la construí a mi capricho ni a mi conveniencia, la han construido los cesarenses que me han acompañado a hacer este proyecto. La hemos construido con las bases populares y es el proyecto pertinente para solucionar los problemas que demandan los cesarenses. ¿Cómo es así pertinente? Pues se enfoca en atender las principales necesidades del pueblo. ¿Qué son cuáles? Desarrollo económico, economía productiva para generar empleo, combatir la informalidad y la pobreza. Y desarrollo social, quiere decir acceso a la educación pública de calidad, territorios seguros, territorios saludables. Estamos entendiendo al César y haciendo una propuesta para ellos. Claudia Marganita Zuleta es una mujer como cualquier otra de las que vive en este departamento, provinciana, nacida en San Diego César hace 40 años. Una madre, cabeza de hogar, como miles de mujeres cesarenses, que sale todos los días a lucharse la vida. Yo estudié, gracias a Dios, a la vida, a mis padres que me dieron la oportunidad, estudié optometría en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Soy optómetra, tengo especializaciones en administración y en gerencia hospitalaria. También soy abogada, egresada de la Universidad Popular del César. Tengo maestrías en Derecho Constitucional y terminando una maestría en Seguridad Social. He sido funcionaria pública, tanto en el gobierno departamental como en el gobierno municipal de Valledupar. He asumido la Secretaría de Deportes del César, la Secretaría de Salud de Valledupar. Funjo actualmente como diputada del César por haber obtenido la segunda votación en el debate 2019. Ahí hemos hecho un control político serio, la gente lo sabe, decente, coherente, respetuoso, pero siempre propositivo y fiscalizador del gobierno. Control político que ha dado muchos resultados en este periodo. Mira, lo primero es que la gente está muy cansada de lo mismo, de los mismos, con los mismos, de la misma cosa. Eso es lo primero. La gente dice, estamos cansados, siempre nos prometen lo mismo, siempre llegan los mismos, estamos cansados de ese continuismo que no le cambia la cara al César. Eso es lo primero. Lo segundo, y tristemente, es que la gente está pidiendo que se le solucionen problemas básicos. La gente está pidiendo que haya agua potable, eficiente. Por ejemplo, vengo del barrio Chiriquí, ella nos decía, no hay agua, no hay agua, no hay agua. Es una cosa que debimos haber resuelto hace 20 años o más. Entonces, primero, resolver problemas básicos de saneamiento de agua, de energía, de alcantarillado, de recolección de basura. Segundo, seguridad. La gente se siente en un territorio inseguro. Tercero, están preocupados por los jóvenes porque no tienen oportunidades. Entonces, piden trabajo, educación para los jóvenes, oportunidades de empleo. Las madres nos dicen, los pelados se nos están perdiendo, están cayendo en las drogas, están llegando a las ollas, porque sobre todo en los barrios de Valledupar está mucho ese problema. Entonces, esos son los fenómenos verdaderos, esos son los monstruos verdaderos que tenemos que combatir. La pobreza, la informalidad, la falta de acceso a la educación, el saneamiento básico, los servicios públicos eficientes, seguridad en el territorio, que es seguridad para la paz, seguridad para la vida, seguridad alimentaria, seguridad para vivir en entornos que permitan el desarrollo humano. A todos les quiero decir. Nosotros estamos en un territorio enormemente rico, créanme, muy rico y dotado de oportunidades. Tenemos la ubicación geográfica que envidiaría cualquier departamento del Colombia. Más de un millón cuatrocientas mil hectáreas de tierras fértiles. Disponibilidad de aguas, ríos, ciénagas, todos los pisos térmicos, riqueza creativa, cultural, gente pujante, una riqueza humana, un recurso humano valioso. Todas esas riquezas contrastan con nuestra realidad. Los indicadores de pobreza, de desempleo, de desocupación, de informalidad, de inseguridad, son los más altos del país o de los más altos. Necesitamos cambiar. Pero para cambiar esa realidad necesitamos cambiar ese gobierno que ha estado allí durante 20 años y no le ha dado los resultados que usted espera. Por eso propongo un nuevo liderazgo, que nos den la oportunidad a una nueva generación de líderes. ¿Por qué Claudia Margarita Zuleta? Porque es una mujer preparada y de manos limpias. A mí me pueden esculcar mi hoja de vida. No tengo una sola tacha, una sola investigación, un solo cuestionamiento de mi vida pública ni privada. Y tercero, tengo la mejor propuesta para hacer de esto un territorio próspero, productivo, equitativo, sostenible, incluyente. ¿Cómo votar? Este 29 de octubre vaya a las urnas decidido. La cédula es suya, nadie lo puede obligar a votar por quien usted no quiere. Vaya a las urnas y marque la cara de Claudia Margarita Zuleta en el tarjetón y con eso empezaremos una nueva historia para el César.